Separados nos quedamos Qué lastima que lo nuestro se ha acabado Todo ha cambiado, es diferente Necesito sacarte toda de mi mente Fue lo de las noches que tú me llamabas Cuenta las copas de ella que me llamabas No voy a ser mi mente, nunca se marcha Miras tu alrededor, las cosas van cambiando Qué pasó